Música A dos presentes votó, alumno, maestro y padrón El checo luego aprendió, por eso en su gran sueño Pepe de una grande plaza, al norte tiene su control Música El que le borra el hogar, en la mesa del jardín Pues ella está asegurada, en mi cariño y el mael El que le borra el hogar, en la mesa del jardín Música Música Música